Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás cometida o realizada por la humanidad. Resulta que a través de sus páginas el lector puede trasladarse a un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del dorado. Y en mejor modo, entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos envíen este libro cómodamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Pedro Sánchez sigue haciendo concesiones a los bildutarras para pagarles su apoyo parlamentario. Ignorando a las víctimas del terrorismo y premiando a sus verdugos, continúa con su política de acercamiento de presos etarras a cárceles próximas al País Vasco. Ahora procede con el traslado de otros 11 criminales condenados por 40 asesinatos. Se trata de Ainhoa Mújica Goñi, trasladada de Logroño a San Sebastián, condenada por el atentado contra la Armada en el Puente de Vallecas, en el que murieron seis personas, y por el asesinato de un mosu de escuadra. Gorka Palacios Alday, de Madrid al País Vasco, condenado por asesinar al teniente coronel Pedro Antonio Blanco y al Policía Nacional Luis Ortiz de la Rosa. Juan Antonio Olarra Guridi, de Logroño a San Sebastián. Además de matar a varias personas, fue el inductor del asesinato del fiscal Luis Portero García. Eneco Gogeascoechea, de la prisión de El Dueso, en Cantabria, a Zaballa, en Álava, condenado por asesinar a un erchaña cuando intentaba atentar contra el rey Juan Carlos en la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao. Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gaddafi, de Dueñas, en Palencia, a Zaballa, condenado por el atentado que acabó con la vida del niño Fabio Moreno y por el asesinato de varios guardias civiles y policías nacionales. José Lorenzo, allí estarán Legor Buru, del centro penitenciario de Soria, a San Sebastián. Asesinó a varias personas, entre ellos diversos guardias civiles y un policía municipal. Recordarán que el periodista Gorka Landaburu perdió varios dedos al abrir el paquete bomba que le envió el etarra Pachi Javier Macarazaga a Zurmendi, trasladado ahora de El Dueso a San Sebastián. Es el responsable del atentado que acabó con la vida del exgobernador civil Juan María Jauregui Apalategui. Asesinó a un cocinero de la Armada a dos erchañas, a dos empresarios y al concejal del PP, Manuel Indiano. Luis Mariñelaleda ha sido también trasladado de Dueñas, en Palencia, a Pamplona. Es el asesino del socialista Fernando Buesa y de su escolta. Y también ha sido trasladado Ibai Allensa-La Borda, de Logroño, al País Vasco, condenado por atentado, depósito de armas, tenencia de explosivos y asociación ilícita. También Juan Manuel Garasatorre Aldaz, del Dueso a Pamplona. Además de matar a un militar y a un policía, es uno de los asesinos de Gregorio Ordóñez, el candidato del PP a la alcaldía de San Sebastián, al que disparó en la cabeza mientras comía en el bar la cepa de la capital de Nostiarra. Le acompañaba María Sángil en ese momento, que salió corriendo detrás del terrorista con intención de atraparlo. Todos estos criminales se benefician de los traslados sin haber colaborado con la policía en el esclarecimiento de los más de 300 atentados de ETA que siguen sin resolverse. Y uno de los casos que se consideraba ya resuelto, el del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, por el que fueron condenados Javier García Gaztelu, Chapote, que le disparó en la cabeza, y su pareja, Irachu Gayastegui, Amaya, y el exconcejal de Rivatasuna y Ivón Muñoz por dar cobijo al comando, se reabrió en 2016. Dignidad y justicia se creyó contra otros etarras como autores intelectuales de ese crimen. José Javier Arizcuren Ruiz, alias Cantauri, Miquel Ancha, Iñaki Darrentería y María Soledad y Paraguirre, alias Amboto, que integraban el comité ejecutivo de ETA. Pero ahora, el nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dado orden de considerar ya prescrito el asesinato de Miguel Ángel Blanco y, por tanto, de no acusar a esos jefes de ETA. Dos de esos etarras, Soledad y Paraguirre y Miquel Ancha, fueron detenidos en Francia junto a Miquel Albizu tras el atentado contra una furgoneta militar en 1993 en Madrid, en el que murieron seis militares y un civil. Un atentado por el que fueron condenados José Javier Zabala Erasun y Gonzalo Rodríguez Cordero. En ese atentado, uno de los militares que murieron fue el teniente coronel Fidel Dávila Garijo. Juan de Dios Dávila es su hermano. ¿Qué nos tienes que decir de todo eso que he contado? Bueno, pues sencillamente que en España no hay justicia. Es decir, se está trasladando a los etarras asesinos al cuartel general de ETA. Se está trasladando a las princesas plasongadas y, como han podido ver y escuchar, muchos de ellos, o mayoritariamente a San Sebastián, a Guipúzcoa, que es donde, de alguna manera, el cuartel general de ETA está más operativo, más en función y ejerce la función de seguir metiendo miedo a todos los guipuzcoanos y todos los españoles de bien. Desgraciadamente, pues esto, claro, cuando el socio de Pedro Sánchez es ETA, es Bildu, pues evidentemente las contraprestaciones que está habiendo es todo a favor de estos asesinos. Yo lo único que puedo decir es que, evidentemente, y mi compromiso es absoluto, igual que el compromiso de Vox y el compromiso de otros muchos partidos y personas que no están en partidos, es que vamos a defender la libertad, que vamos a defender la verdad. Y espero, espero que eso, pues definitivamente triunfe. Sinceramente, porque los conozco, es gente que sigue utilizando la violencia y que en cualquier momento en el que realmente puedan perder el poder, pues volverán a actuar recientemente. Bueno, pues esta gente al final, es la incoherencia, ¿no? Hablan, son comunistas, pero se quieren enriquecer, ¿no? Querían tirar abajo los cuarteles de Loyola, pues por un tema de especulación inmobiliaria y lo hemos llevado a los tribunales. El Tribunal Supremo del País Vasco ha dado la razón, que son edificios singulares y que hay que protegerlos. Entre el dinero que han perdido y las personas que cada vez son más de Vox allí en Guipúzcoa, pues en algún momento puede que esta gente vuelva a actuar. Y si vuelve a actuar, el responsable será Pedro Sánchez. Yo siempre aquí cuento una anécdota. En una de las campañas, repartiendo propaganda por la concha, poca gente nos cogía la propaganda de Vox, muchos nos insultaban, pero hubo un momento determinado que como a cinco metros la gente ya desviaba la dirección. Entonces le dije a la persona con la que iba, a Mar, digo, oye Mar, aquí hay algo que ha cambiado porque ya no es normal que a cinco metros la gente ya desvíe la trayectoria. Miró alrededor y dijo, ¿ves aquella persona que está ahí sentada en ese banco? Digo, sí. Bueno, pues esa es una de las personas que interviene en el asesinato de Gregorio Ordóñez. Estaba ahí sentado, tranquilamente, muy bien vestido, muy bien alimentado, mirando con cara de chulo, sentado en un banco al lado nuestro, qué gente cogía la propaganda, ¿no? Evidentemente cuando la gente es pequeño, la gente se conoce y más conocen a los asesinos, cuando la gente dice, oye, me pueden relacionar con Vox, me pueden relacionar con la libertad, con España, con la justicia, en fin, con una serie de cosas, pues la gente evidentemente pues no quiere problemas porque aunque digan que ETA no existe, ETA existe, ETA está ahí y vemos que está tan ahí, es tan presente y tan importante que a sus presos, a sus asesinos los están llevando ahí. Si ETA no existiese, si ETA no existiese, ¿quién los iba a pedir que los trasladasen allí? ¿Por qué razón habría que los llevar? Es una manifestación más de esa ETA que dicen que ha desaparecido pero que resulta que es la que está presionando al gobierno de Pedro Sánchez porque le está dando el apoyo para que un problema muy gordo que tienen, que son precisamente los presos, porque claro, yo cuando estuve de concejal en Hernani, que en aquel entonces estaba por el Partido Popular, ya no lo estoy porque considero que ahí nos traicionó absolutamente y estoy ahora en Vox, cuando estaba de concejal en Hernani, yo presencié una pelea entre dos Batasunos, uno seguía cobrando de Batasuna, habían ilegalizado, Aznar ilegalizó Batasuna y uno conseguía todavía mantenerse en la estructura y vivía del cuento y otro le reprochaba que no había ido a una concentración que tuvo lugar en Hernani el sábado por la mañana y entonces el que no había asistido dice, oye, que yo ahora me tengo que levantar a las siete de la mañana a trabajar todos los días, antes no, antes estaba en Batasuna y estaba cobrando. Es decir, tienen el problema de que hay gente que ha vivido del asesinato sin tener el problema con la justicia o como esta mercha izpurúa que está ahí en el Congreso, ha sido una etarra de guante blanco y hay otros que han asesinado, entonces las familias de los asesinados dicen, oye, o me los traes o si no, lo que te estoy generando a ti es vivir aquí del sacrificio de mi hijo, tienen un problema muy grande, en ese problema alguien con un poco de inteligencia para acabar con el crimen dice, no te preocupes que yo te lo voy a solucionar, hay un penal estupendo en Melilla, fenomenal, oye, comida gratis, cama gratis, a Melilla, es más, tu familia va a poder viajar y conocer otras partes del país, va a poder conocer España, porque además va a recorrer toda España. En lugar de hacer eso, lo que llevan es, esto es como si la mafia siciliana ha escogido a los asesinos sicilianos de la mafia y los llevas allí donde controla esa mafia siciliana donde controlan las cárceles. Entonces dices, en lugar de debilitar la estructura criminal, la estoy fortaleciendo porque los estoy concentrando, eso es lo que está sucediendo, los están concentrando, los están concentrando muchos de ellos en en Guipúzcoa y en San Sebastián, donde ETA está más fuerte, está con más fuerza. En fin, pero dicho eso, yo lo tengo clarísimo, el bien, la verdad, la justicia, la belleza triunfará, solo basta hombres libres del partido que sea, que realmente se propongan, o que no estén militando ningún partido, que se propongan realmente hacer lo correcto. Yo desde luego estoy decidido a hacer eso, cada vez somos más, por darles la mala noticia a ETA, a Bildu, cada vez somos más en Guipúzcoa y a lo mejor les damos un disgusto, porque de repente se empieza a perder miedo y salimos. Bueno, yo lo primero, evidentemente, mostrar toda mi solidaridad con las víctimas del terrorismo. Bueno, yo creo que en esta vida no se puede estar en la equidistancia cuando estamos hablando de unos que asesinaban y otros que ponían la nuca, yo desde luego voy a estar siempre del lado de los que ponían la nuca y creo que el Partido Popular también. Bueno, decía Juan de Dios, y le voy a dar la razón, que ETA no mata, porque no le hace falta en estos momentos, porque ETA ni se ha disuelto, ni han pedido perdón ni nada por el estilo, pero es que no han entregado ni las armas, es que estamos de vez en cuando asistiendo a un teatrillo de descubierto un zulo y tal, para que parezca que ETA se ha disuelto, no. ETA sigue existiendo y no mata porque está consiguiendo sus objetivos políticos sin necesidad de matar y además yo creo que esto viene porque llevamos muchísimos años en este país blanqueando a ETA. Antes decía también Juan de Dios, hablaba del narcotráfico, ¿por qué nunca se cuenta la historia de cuando ETA mataba a los camellos en los años 80 para quitarse de en medio la competencia en el País Vasco? El control de drogas. Efectivamente, y controlar el tráfico de drogas en el País Vasco, estas son cosas que no se cuentan y ahora ya estamos en el blanqueo extremo, hasta el punto que los jóvenes de hoy en día no saben quién fue Miguel Ángel Blanco, un asesinato que conmociona a todo un país, no saben quién fue Miguel Ángel Blanco, pero es que no saben quién fue Francisco Tomás y Valiente, no saben quién fue Fernando Buesa, no saben que José María Rían fue un ingeniero de la central nuclear de Lemóniz que también fue secuestrado, torturado y asesinado como hicieron con Miguel Ángel Blanco, solo que muchos años antes y tampoco saben que el asesinato de José María Rían está sin resolver, que hay 300 asesinatos de la banda terrorista ETA sin resolver en estos momentos y aquí hay algo además muy grave, para mí es el papel que está jugando el Partido Socialista, dijo la madre de Joseba Pagaza que para quien no lo sepa fue otra víctima de la sin razón y la violencia terrorista de la banda marxista, leninista ETA, haréis cosas que nos helarán la sangre, lo están haciendo. Se lo dijo a Pachi López. Por cierto, ese señor que expulsó del funeral de una víctima del terrorismo, de Isaías Carrasco, al que entonces era presidente del gobierno, Mariano Rajoy, lo de Pachi López, sí, llamaría San Gil. El que se va a convertir en un nuevo portavoz. Yo quiero decir que el blanqueo ya, el colmo del blanqueo es la ley de memoria bilducrática que se acaba de aprobar en el Congreso. ¿Por qué? Porque con ella el PSOE asume la tesis de la transición por ruptura que en este país solo defendió la banda terrorista ETA durante la transición. ¿Quién ha sido el encargado del PSOE de pilotar esa ley? Efectivamente. Pachi López. Bueno, y menos mal que ya no está el que pegaba paraguazos a su mujer, ¿cómo se llamaba? Eguiguren. Eguiguren. El maltratador condenado. Eguiguren. Sí, sí, Eguiguren. Así que yo creo que es gravísimo, pero yo también quiero lanzar un mensaje de optimismo. Yo creo que al final se va a imponer el bien, porque al final se va a imponer la memoria, dignidad y justicia para las víctimas del terrorismo. Somos muchos y la sociedad civil, cada vez que las víctimas hacen un llamamiento lo demuestra, los que seguimos estando siempre e incondicionalmente del lado de las víctimas y, por supuesto, en contra de los asesinos y sus cómplices. Empezando por el gordo, alias Arnaldo Tegui, ese señor que estaba en la playa el día que asesinaban a Miguel Ángel Blanco, porque con él no iba la cosa. Bueno, a todas esta gente también ocupan en nuestras instituciones y les pagamos por ello. Y yo me reitero en lo que he dicho antes. O vamos al origen y terminamos con esto, porque al final lo que efectivamente no matan porque no les hace falta, porque ya están en las instituciones, cobran muy buenos sueldos y hay una cosa que están haciendo, y eso lo sabrás, tendrás tu más conocimiento de ellos, que es la sustitución del PNV por Bildu. Es decir, al final veremos unas elecciones donde Bildu gane en el País Vasco y sustituya, y es lo que está haciendo también Pedro Sánchez. La ley esta que está haciendo de memoria democrática, aunque es la ley Bildu, pero al final es con la mano del Partido Socialista. Es decir, lo que ellos no se atreven a hacer de una manera directa, utilizan a Bildu para que la dirija, pero al final es el Partido Socialista. Y todos estamos en contra, por supuesto, pero el Partido Popular, que tú has dicho, está en contra de ETA, como todos los españoles de bien, pero volvemos a lo mismo. Tampoco cuando ha tenido mayorías absolutas no ha hecho nada por cambiar. Bueno, te recuerdo que ilegalizó a Riva Asuna. Sí, ilegalizó, pero ahí está. No es ilegalizó sola y esas cosas. Bueno, sí, pero al final es un régimen de consenso de los dos partidos. Bueno, yo sí la discusión, es que malo es el PP cuando estamos hablando de las víctimas del terrorismo y del terrorismo, y ya me cae el resto del programa. No, 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 yo no estoy diciendo eso. Estáis hablando, es que aquí parece que solamente gobierna el PSOE y que estas leyes, luego no se mantienen... Oye, es que no es el Partido Popular quien ha firmado la ley de memoria bilducrática, no es quien está conchabeando con Bildu. La ley de memoria no la quitó Rajoy. Es que cuando intentamos enfangar lo que está haciendo la izquierda, la extrema izquierda, metiendo por medio al Partido Popular, pues evidentemente yo me cae. La ley de memoria de la quito Rajoy, porque empezó Zapatero, ¿y Rajoy hizo algo? No, no hizo nada, quiero decir, que aquí han estado los dos. Otra cosa es que diga ahora Feijóo que va a quitar esta ley, porque es una infamia, por supuesto, pero bueno, puede empezar por las comunidades autónomas, por ejemplo, para quitar la ley esta de memoria democrática, puede empezar Bonilla, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver la ley de memoria democrática con la bilducrática si son leyes diferentes? Quiero decir... ¿Pero qué se trata? ¿De meterse con el Partido Popular? Quiero decir que esto... Pero de verdad, es que este es el motivo por el que algunos no sacan votos. No, 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 pero vamos a ver, pero qué votos, es que aquí no estamos hablando de votar. Vamos, es que estamos hablando del terrorismo de ETA y tú vas con... No, vamos a ver, lo que quiero decir que hay aquí un problema de base, y si ese problema de base no se soluciona, puede venir unos, pueden venir otros, pero la situación que tenemos, y en este caso del terrorismo, sí, con la diferencia de que no matan, pero no ha mejorado. Yo, fíjate, sigue existiendo. Yo creo que el problema son los profetas que proponen soluciones mágicas. No hay soluciones mágicas a los grandes problemas porque prometer el paraíso en la tierra nunca funciona, jamás ha funcionado. Yo creo y soy partidaria de la ilegalización de Bildu, porque tiene en su seno, como muy bien ha explicado Juan, a esos señores de Sortu, cuyo representante en el Congreso es el que fuera el último jefe de la banda terrorista, ETA. Estoy en contra de la dispersión, del acercamiento de presos que se está haciendo ahora, que por cierto el PSOE se está enmendando a sí mismo, porque hay que recordar que la política de dispersión de presos es una herramienta penitenciaria que pone en marcha el Partido Socialista en los momentos en que ETA más mataba. Se están enmendando a sí mismos. Estoy por supuesto a favor de todas esas cosas, que yo creo que en eso coincido con la inmensa mayoría de la sociedad española, pero lo que no podemos venir aquí es a culpar de la ley de memoria bilducrática, aquí no tienen nada que ver, porque es que así metemos, no, 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 dejan acabar el argumento que yo he dejado hablar, porque es que al final, ¿saben lo que están haciendo? Metemos a todos en el mismo saco que es el discurso populista perfecto, legitimamos absolutamente todo el sistema, y yo no sé al final a quién le estamos haciendo el juego. No, esto no es un discurso populista, aquí hay un consenso... ¿A quién le estamos haciendo el juego? No, no, y tú lo sabes, que esto se... Yo no le voy a hacer el juego a los totalitarios. No, hombre, si se permiten partidos independentistas y partidos separatistas desde el 78... La legalidad. Bueno, volvemos a la legalidad, pero es que se permite. Entonces, esto es una degeneración de lo que se pactó hace 40 años. Yo no voy a meter... Yo no voy a hacer el discurso de desprestigio, de la transición del desprestigio. No, vamos a ver, entiendo que perteneces a un partido, lo tienes que defender, pero tenemos que ir a la base. A ver, pero yo, fíjate, lo primero que quería decir es que ETA no mataba por matar, ETA mataba por un proyecto político, ese proyecto político es de ruptura de España, y de acabar realmente con la libertad. O sea, ellos son los únicos que tienen que gobernar. Segundo, ¿qué quiero decir? Yo estoy convencido, vamos, los conozco en distintos partidos, que hay gente que tiene la misma concepción de ETA que tengo yo. O sea, cuando yo voy a San Sebastián y hablo con José Mari Mújica, que es socialista, oye, piensa exactamente lo mismo que yo, aunque tenemos diferencias. Tú, Almudena, piensas exactamente lo mismo que yo. Ahora, lo que creo, lo que creo, es que no hemos sido coherentes, los partidos que han ido gobernando España no han sido coherentes en la línea. Es decir, cuando el Partido Socialista evidentemente dice, oye, dispersión, y es una excelente medida porque le quita capacidad, es decir, si tú concentras a todos los malos en el sitio donde gobiernan los malos, pues has hecho un pan con dos buenas tortas, hay que dispersarlos, es una... Pero luego llega el zapatero y decide, cuando ETA está a punto de morir, a punto de morir, le da masaje cardíaco, le hace el boca a boca, lo resucita y lo pone en las cortes. Llega, espera, espera, perdona. Pero es muy importante el explicar por qué. No, claro, bueno, el explicar por qué al final... ¿Por qué lo hace? Para mí, para mí, que tendréis otra opinión y otro análisis, para mí es que desgraciadamente hay un proyecto que están compartiendo. Es decir, no es casualidad que el Partido Socialista pacte con Bildu en lugar de pactar. Yo qué sé, en un momento Feijóo ha dicho, o sea, con nosotros nunca pactarían, pero a lo mejor con Feijóo dice, oye, que de esto sí que quiero pactar o tal o cual. Entonces, a lo que voy, y luego llega Aznar y dice, oye, ilegalizo Batasuna, una medida excepcional, pero llega Jorge Fernández, ministro del Interior, y sinceramente, y perdonad, porque esto es un poco, quizás una obsesión, yo soy muy religioso, pero no puedo ver ni puedo soportar ahora mismo que Jorge Fernández esté dando charlas de apariciones marianas cuando no ha tenido el valor ni tuvo el valor de romper lo que Zapatero pactó con ETA. Porque la derogación de la doctrina de la Parot la hizo Jorge Fernández, que ahora habla de apariciones marianas, pero a lo mejor lo que hay que hablar es, oye, que hay que tener el valor, cuando uno ocupa el lugar de hacer lo que tiene que hacer, ya a lo mejor morir en el intento de lo que tiene que hacer y dejarse de apariciones marianas para encontrarse de verdad con la Virgen María por hacer lo que uno tiene que hacer. Porque si en la vida no haces lo que tienes que hacer, no te vas a encontrar con la Virgen María, te vas a encontrar con el demonio que existe. Lo que quiero decir es que no ha habido una coherencia. Entonces, que hay gente que tiene claro esas ideas en distintos sitios, lo tengo clarísimo, en Vox lo tengo, digamos monolítico, lo tenemos muy claro en ese sentido. Pero que hay gente que lo tiene claro, sí, lo que no sé es si de verdad van a resistir. Porque para mí el principal problema ha sido que todos los partidos que han estado en el gobierno han decidido pactar con el PNV. El PNV es la causa, es decir, el PNV cuando ETA estaba muerta después del espíritu de Ermoa, estaba muerta, estaba realmente tal, vio cómo tenía que resucitarlo, porque el PNV sin ETA, el PNV sin ETA... El árbol y las nueces. Eso es. Entonces, el principal, para mí el que llega al gobierno lo que tiene que tener muy claro es con el nacionalismo no se pacta. ¿Por qué? Porque lo que quieren es mi destrucción. Yo soy capaz de dialogar sobre cualquier cosa, pero lo que no estoy dispuesto a negociar es cuando yo tengo que dejar de existir. O sea, cuando me tengo que suicidar o dejarme matar. Es que eso yo no lo voy a discutir, es que no puedo discutirlo. No es que me falte capacidad de diálogo, es que tengo sentido común. Entonces, si usted viene a dialogar conmigo para ver cuándo yo dejo de existir, cuándo me pego yo un tiro o cuándo dejo que usted me pegue un tiro, lo que digo es no. Lo que tengo es que combatirlo a usted porque me está amenazando, porque lo que está haciendo es intentando que yo cambie de opinión porque si no me mata. Eso es, para mí, el punto es que no se puede pactar con el PNV. Y cuando el gobierno que llegue deje de pactar con el nacionalismo, veréis cómo el punto empieza a cambiar. Yo un apunte sobre esto. Todos los que han gobernado, porque algunos como no han gobernado son futuribles. Es un apunte que, bueno, con esto de la ley democrática, esta la Bildu ley, esta que está... Bilducrática, la llamo yo. Sí, la ley de Bildu, con la ley de Bildu, con el tema del acercamiento, el tema de Miguel Ángel que quieren sobre ser esta causa, o sea que no por prescripción. Bueno, al final yo creo que la sociedad, esto va a pasar factura, es decir, porque se ve, y sobre todo la gente que ha sido víctima. Yo el otro día estaba escuchando a María San Gil y me pareció una entrevista muy buena porque estaba desarmando al señor Pachi López, por ejemplo. Y eso está muy bien para que la ciudadanía, porque esta gente no debería de poder andar por la calle, por ejemplo, lo que tú dices, el lugar ese señor, ese señor que estaba mirando como quien cogía el papel, debería ser repudiado por la misma sociedad. Entonces, con estas declaraciones de ciudadanos que lo han sufrido, porque al final María San Gil está hablando como ciudadana o víctimas que son de ETA, pues al final tienen que ir desarmando y cuando sale un Pachi López, decir quién es este señor para que la gente se entere. Y la verdad fue una entrevista y al final yo creo que aunque parece que han ganado, algo se está rompiendo por dentro, pero porque al final el sentido común y al final se tiene que imponer y esto no puede ser normal. O sea, que esta gente esté en las instituciones, pero al final va a ser por la sociedad civil. O sea, que esto lo ve... Pues estar en las instituciones, como tú decías antes, porque es legal. Claro. ¿Y por qué es legal? Y seguimos considerando que no es legal. Y desde aquí lo seguiremos denunciando siempre. No nos parece lícito que el presidente del gobierno haga constantes concesiones a los Bildutarras simplemente para mantener su apoyo parlamentario en el Congreso de los Diputados. Y que a cambio de eso esté acercando presos a las prisiones del País Vasco y de Navarra, ahora, cuando se han cumplido 25 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, al que ETA asesinó, porque el gobierno entonces, presidido por José María Aznar, no aceptó el chantaje de los terroristas que exigían justamente el acercamiento de los presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco. La política de dispersión de presos se empezó a aplicar en el gobierno de Felipe González como una de las medidas justamente para que no se hicieran fuertes en los centros penitenciarios. Y eso es lo que quisieron forzar, torturando al pobre concejal de Hermua, y como el gobierno no lo aceptó, le destarrajaron dos tiros en la cabeza. Lo hizo Chapote, que está en la cárcel, por haber hecho eso. Aunque hay otros terroristas que seguramente participaron como elementos intelectuales de ese crimen. Algo que gracias a la Asociación Dignidad y Justicia, se estaba investigando desde el año 2016 en que se reabrió el caso, porque Daniel Portero consiguió señalar a una serie de tarras que, antes de que prescribiera ese delito, podían verse involucrados en eso. A lo mejor eso ayudaba a esclarecer los más de 300 crímenes de ETA que quedan todavía sin esclarecerse. Ahora el nuevo fiscal del Estado lo va a impedir, porque considera que ese crimen ya está prescrito. Es el fiscal general del Estado que ha sustituido a Dolores Delgado. Deberíamos investigar mucho más. Hacemos una pequeña pausa y hablamos justamente de eso, de investigar, de criminología, de ciencia forense, de ciencias del comportamiento. Quizá a todos ustedes les suene eso porque han visto series americanas, como CSI Las Vegas o CSI Miami o cosas por el estilo. ¿Saben ustedes que en España somos pioneros y un auténtico referente internacional en criminología, en ciencia criminal, en ciencia forense? ¿Que tenemos unidades en la Guardia Civil y en la Policía Nacional que son todo un referente internacional en ese sentido? No solo eso, también hay información. Hoy, en Los Centro Cables, les vamos a hablar de una universidad de criminología. Será ahora mismo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. El más exclusivo de la Costa del Sol. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 91446000. Y en parafarmaciamundonatural.es Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una apacitocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Durante la pandemia hemos vivido tiempos de confinamiento en los que nos hemos visto recluidos en nuestros domicilios con muchísimas obligaciones que se acumulaban. El teletrabajo, atender a los niños, los deberes, las labores caseras, la compra... En fin, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal y que además nos ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran nuestro estado de ánimo. Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. Aunque si quieres puedes adquirirlo directamente en su página web para farmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 911-446-0000. Quédate en casa con Calm Plus. Es de Mundo Natural. Las ciencias forenses, la criminología y los estudios del comportamiento están adquiriendo cada vez mayor relevancia en la investigación y en la prevención de delitos. Aquí en Europa estamos acostumbrados a ver series como CSI y otras producciones televisivas policíacas que nos trasladan la experiencia criminalística en Estados Unidos. Pero aunque mucha gente no lo sepa, en España contamos con una alta cualificación y experiencia al respecto. Unidades especializadas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional nos sitúan en vanguardia en técnicas policiales y forenses. Pero también estamos muy avanzados en criminología y ciencias del comportamiento. En este sentido, se acaba de crear Evidentia University que reúne la experiencia de más de 14 años de las empresas de comportamiento y derecho impartiendo formación. Se trata de una universidad online con licencia en Florida, en Estados Unidos, impulsada por Behavior and Law, entidad conocida por impartir cursos y másters sobre ciencias forenses, comunicación no verbal y ciencias de la consulta. La nueva universidad inicia su actividad el próximo mes de septiembre con cuatro programas de máster que se pueden cursar en español o en inglés. Es Evidentia University of Behavioral and Forensic Sciences, una universidad especializada en ciencias forenses y ciencias de la conducta. Don Rafael López es el presidente y rector de Evidentia University. Señor López, muy buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por esta iniciativa. Es un sueño hecho realidad, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Contar finalmente ya con la universidad, que ya va a ser una realidad. Ha costado, pero al final lo hemos conseguido. A cabezones yo creo que a los españoles nos ganan poco. En primer lugar, debemos decir que es una universidad amparada por uno de los mejores sistemas universitarios del mundo, el estadounidense, lo cual es ya una garantía de partida. Sí, por supuesto. A nosotros sí. Y dentro de Estados Unidos, que al final también es un mundo dentro de un mundo, pues el estado de Florida en concreto, que es donde nos ubicamos, pues sí está caracterizado por tener un sistema educativo robusto y, bueno, muy solvente. De hecho, es la cantidad de estudiantes internacionales que van a estudiar allí todos los años. Cuéntame, ¿cuáles son los cuatro primeros másters que se van a poder cursar en esta universidad? Pues empezamos con cuatro programas que los tenemos testeados desde hace ya tiempo, trabajando con cuerpos y fuerzas de seguridad en España. Como has mencionado antes, el Guardia Civil y Policía Nacional son dos referentes a nivel internacional en ciencias de la conducta. Bueno, hasta ni en eso se ha puesto de acuerdo. Uno es la sección de análisis de comportamiento delictivo y el otro de análisis de conducta. Entonces, bueno, al final, para simplificar, comportamiento y conducta viene a ser lo mismo, con lo cual, bueno, tenemos un referente importantísimo. Pero también durante estos años hemos ido trabajando con unidades como la de Sudáfrica, de Singapur, con la National Crime Agency de Reino Unido, con la Policía de Alemania. Entonces, hemos ido acumulando una serie de, pues eso, de experiencia y de conocimientos y de profesorado también y de personas que nos hemos encontrado que eran muy interesantes. Y todo esto lo llevamos y lo trasladamos a estos programas. Uno de los que más está enraizado dentro de este conocimiento es el Master in Criminal Profiling. Es decir, es un máster de perfilación criminal donde se da un repaso a todas las metodologías o las teorías de perfilación y cómo esto puede ayudar a esclarecer delitos en los cuales, como ocurre en muchas ocasiones, no hay indicios físicos. Entonces, hay que tirar de los indicios psicológicos para intentar encontrar quiénes son las personas o la persona que ha cometido el delito. Tenemos otro también muy enraizado, aunque este tiene un público también un poco general, porque no solamente sirve para el ámbito de la investigación policial, que es el de análisis de comportamiento no verbal y detección del engaño. Ahí mezclamos dos grandes partes. Es decir, una mitad del programa es dedicado a análisis de comportamiento no verbal y la otra mitad es dedicada a todas las técnicas que hay, avaladas siempre con el rigor académico y la evidencia científica, que eso es súper importante en este tipo de materias porque se dicen muchas cosas por internet que están totalmente faltas de rigor y te pones a buscar comunicación no verbal o detección del engaño y demás y te encuentras de todo, pero hay teorías de equipos en diferentes universidades que llevan años trabajando que son muy sólidas y que ayudan a esclarecer delitos o simplemente a negociar mejor a un empresario o a un profesor la parte de la comunicación no verbal pues para saber comunicarse mejor con sus estudiantes, es decir, que esto entra dentro de la parte forense pero también tenemos habitualmente un público también amplio. Luego tenemos uno enfocado a esto mismo pero llevado al ámbito de la empresa privada que es el análisis de análisis de conducta en gestión del fraude, es decir, todo el tema de gestión y yo diría que lo más importante la prevención del fraude dentro de las compañías, pero desde un punto de vista psicológico, es decir, no tanto a qué herramientas, hoy en día hay mucha tecnología también aplicada en este ámbito, pero la tecnología necesita de personas que estén detrás y que sepan manejarla y que tengan ese input de cómo piensa el defraudador, qué palancas son las que en un momento dado alguien que es honesto puede cometer un fraude por la necesidad o por la situación y esto al final las personas vivimos en un entorno cambiante y lo que ahora no necesita a lo mejor mañana sí y si lo necesitas, si tienes la oportunidad y lo tienes a mano y además si te justificas porque lo haces por tu familia, pues igual alguien que en un principio no cometería un fraude acaba cometiéndolo, es decir, todo este elemento, esa visión psicológica, pues está al servicio de la prevención del fraude y luego la última que es llevar todo esto al ámbito del consumidor que es el Master in Behavioral Economics, entonces, digamos ahí lo que hablamos es pues todos los sesgos que tenemos a la hora de tomar decisiones, por tanto, tanto por parte de nuestros consumidores o incluso en creación de políticas públicas, en el área de planes de pensiones, es decir, por qué las personas en determinados países ahorran más y son más previsores y en otros no y cómo podemos eso manejarlo y hacer qué, y hacer qué, bueno, porque las cosas vayan un poquito mejor para todo el mundo. Pues arrancamos con esos cuatro programas y... Pero luego ya vendrán más. Sí, sí, ya tenemos otros tres para el año que viene que todavía están ahí en secreto, pero dentro de muy poquito los desvelaremos y, bueno, la idea es en dos, tres años tener ya programas de grado y programas de doctorado, con lo cual al final empezamos por los programas de postgrado, de maestrías o de máster, pero tenemos que ir a hacer una universidad. Don Rafael, aquí en España mucha gente, la primera referencia que tuvo acerca de la criminología o de la ciencia forense fue las series americanas, CSI, ese tipo de cosas, las películas de policías, pero aquí en España contamos con una amplísima experiencia y, como decíamos antes, somos un referente internacional, ¿no? Totalmente, totalmente. Es decir, yo creo que estamos, tanto policía como guardia civil, a un nivel top, a nivel internacional y no te voy a decir que mejor que el FBI o que otras unidades, pero al máximo nivel, totalmente. Y, de hecho, es decir, contamos en todas las unidades con psicólogos, criminólogos, doctores en psicología, personas que, aparte de estar trabajando en el ámbito aplicado todos los días, intentando resolver delitos, pues también dedican parte de su tiempo. Y esto es muy importante porque muchas veces no se les da el mérito necesario. Es decir, cuando trabajan en investigación académica, publicando artículos y haciendo un trabajo por el cual no se les paga, y lo hacen, y lo hacen porque realmente viven su profesión, eso ayuda a que la formación del colectivo sea cada vez mejor. Y es básicamente por las personas que hay en estas unidades que se están... Bueno, ustedes ahora crean esta universidad, pero llevan ya 14 años dando másters, dando cursos, dando formación en este sentido. Sí, sí, nosotros ya comenzamos donde más se nos conoce, es el ámbito de la ansiedad de conducta criminal, porque empezamos a trabajar desde hace muchos años ya con Guardia Civil y Policía Nacional. Tenemos acuerdos con la Secretaría de Estado de Seguridad, donde todos los años además damos unas becas para que policías y Guardia Civil puedan estudiar nuestros programas de manera totalmente gratuita y intentar contribuir a la sociedad con algo para que todos estemos un poquito más seguros, que cuando viajas mucho, como es mi caso, te das cuenta del país que tenemos tan fantástico, tan maravilloso, y las grandes y fantásticos cuerpos y fuerzas de seguridad que tenemos, quizá les hace falta un poquito más de presupuesto y de apoyo por parte de los gobiernos, pero desde luego son fantásticos. A ver, pregunta de Trivial, ¿qué es la criminología? La criminología es el estudio del crimen, es decir, dentro de toda la teoría, es decir, cómo yo puedo abordar el crimen desde un ámbito multidisciplinar, es decir, no solamente para resolver un delito, por ejemplo, sino para prevenirlo, es decir, para mí uno de los elementos principales en criminología es la prevención del delito, es donde realmente el criminólogo tiene un papel fundamental. Evidentemente, cuando ya se ha cometido el crimen, pues ver, estudiar ese crimen, por qué ha ocurrido, de qué manera, aspectos psicológicos, aspectos jurídicos, aspectos forenses, es decir, todo lo que rodea al crimen y, por supuesto, luego una última parte que sería el participar como expertos en los tribunales con determinados tipos de informes, ¿no? Entonces, el criminólogo es una figura que hoy en día debería ser ya imprescindible en las administraciones públicas y, lamentablemente, todavía no lo es. Es decir, aquí hablamos del crimen, hablamos de que tenemos que ser una sociedad más segura, de que tenemos que prevenir, de que tenemos que hacer muchas cosas, pero a la hora de la verdad, criminólogos en las administraciones públicas prácticamente no hay. ¿Por qué no se incorporan los criminólogos en esos equipos que deberían ser multidisciplinares, el policía, el psicólogo, el forense, el criminólogo, para en una misma mesa abordar este asunto? Pues yo creo, y al final es algo que yo también estoy viviendo y no es solamente exclusivo de España, es decir, muchas veces nos vemos y decimos, oye, nos comparamos con otros países y dices, no, esto ocurre en todos sitios, es decir, la maquinaria de la administración pública es una maquinidad muy lenta, muy lenta. Cambiar cualquier cosa en la administración es tremendamente complicado y necesita personas que, pues como en este caso vosotros, medios de comunicación que apoyen, pues que es necesario, ¿no?, el ir avanzando y el ir progresando. Pero hoy en día, es decir, hace poco han salido convocatorias a posiciones en instituciones penitenciarias y el criminólogo no está contemplado entre, hay psicólogos, trabajadores sociales, es decir, hay una serie de figuras imprescindibles, pero el criminólogo no, cuando realmente es el especialista en el estudio del crimen y de la prevención, que es la clave para reducir los índices de criminalidad, la prevención. Estoy viendo a Almudena Negro, el resto y revolverse en el asiento, porque además de diputada, es periodista, hace un programa en radio sobre Crónica Negra, está especializada en sucesos y estoy seguro que está deseando preguntarle algo. Tenemos posiciones de tiempo, pero te lo cedo a ti para que le preguntes lo que quieras. Son rápidas, pero yo creo que más que para, la saben las respuestas, evidentemente. Lo primero, si hay una sede física o los máster se van a impartir online, es muy importante que la gente lo sepa. Luego, ya se ha apuntado a la necesidad de recursos, yo estoy absolutamente de acuerdo, los criminólogos deberían estar incluidos en todos los procedimientos y en todas las unidades. Y luego hay otras situaciones, que tenemos un magnífico, no solo cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sino laboratorios, o la institución nacional de toxicología, pero en muchas ocasiones están desbordados y, por ejemplo, esas pruebas de ADN mitocondrial tardan un año en llegar al juzgado y quería que me comentaras algo de esto. Y luego la concienciación pública, estoy pensando en el crimen de Almonte. Es verdad que ahora tenemos muchas series norteamericanas, tipo CSI, ya todo el mundo sabe lo que es el ADN, pero aquí se han producido incluso absoluciones de jurados populares por desconocimiento, que hace falta mucha pedagogía. Y luego algo para, ya cotilleo de la gente, la diferencia entre un criminalista y un criminólogo. Mucha información. Pues te empiezo casi por el final. Entre criminólogo y criminalística. Pues criminólogo estudia la ciencia del crimen. El criminalista estudia la investigación del delito desde un punto de vista, quizá más policía, no más forense, por lo que es toda la aplicación al... Entonces, el criminólogo estudia criminalística, pero luego, cuando sales fuera de España, pues ves que hay muchas instituciones que ofrecen formación en criminalística, que no ofrecen formación en criminología. Por lo general, la criminología, en casi todo, por lo menos en España, en casi todas las universidades, tiene esas asignaturas de criminalística, de medicina forense, y entonces acabas conociendo, ¿no? Si eres criminólogo, conoces de criminalística. Pero en algunos países, quizá no es así, ¿no? Entonces, esa diferenciación sí es muy interesante. En tema de presupuesto, pues, ¿qué te voy a decir? Yo cuando voy a Estados Unidos es que se me caen las lágrimas, porque, claro, allí cualquier policía local tiene dos helicópteros, veinte coches, patrullas, hasta arriba de equipamiento, y tiene un presupuesto que es increíble, ¿no? Pero, claro, es una preocupación por la seguridad, y aquí, en este país, parece que invertir en seguridad, o invertir, mejor dicho, en policía, guardia civil, o medios policiales, policía local o autonómicas, pues está mal visto. Parece como que vas a reprimir y vas a ir a dar palos a las manifestaciones, cuando, pues eso es un porcentaje X del trabajo policial, pero podemos salir a tomarnos una cerveza tranquilamente en este país, la mayoría de nosotros, porque hay sitios en los que quizá tampoco, pero en la mayoría de los sitios podemos salir a tomar una cerveza precisamente porque se hace un trabajo fantástico, y cuando, y si se invirtiese un poquito en seguridad, pues eso retornaría muchísimo en áreas tan importantes como el turismo para nosotros, es decir, nosotros estamos trabajando en determinados proyectos, en algunos países en Latinoamérica, proyectos en los que se une la seguridad con el turismo, y es que es el eje fundamental. La gente no va a un sitio donde está inseguro, hombre, sí, puede haber alguno que le guste mucho la adrenalina y quiere ir a, no sé, a un sitio donde haya mucho peligro, pero por lo general la mayor parte de nosotros queremos ir con nuestras familias a un sitio donde puedas disfrutar de tus vacaciones, y estar tranquilo, y volver a tu casa como has venido, ¿no?, entero. Y eso, pues, requiere invertir también en seguridad, ¿no? Entonces, yo creo que quizá esa mentalidad de que invertir en seguridad es algo bueno para todos, aquí hay veces que parece que cuesta, ¿no? La sede, la sede, si es física o online. Sí, eso te la contesto, tenemos sede física, pero nuestra formación es 100% online. Tenemos ahora mismo estudiantes de prácticamente todos los continentes, entonces habría que decir exactamente países, pero tenemos de Australia, en América Latina muchísimos, en Estados Unidos también, de Canadá, y en Europa de varios países, y bueno, pues están... Cualquier persona que nos esté viendo, que esté interesada en cursar formación en esta universidad, ¿qué debe hacer? Nada, entra evidentiayuniversity.com, entra y ahí va a ver el catálogo, solicitud de información, puede contactar con nosotros, hay diferentes formas de contactar con nosotros, y inmediatamente una persona del Departamento de Admisiones le va a contactar para explicarle qué somos, pues se pueden convalidar créditos, si ha estudiado algo relativo a esa materia, tenemos becas, tenemos descuentos para colectivos, tenemos, es decir, vamos a atenderles fantásticamente. Pues ya lo saben, Evidentia University, don Rafael López, presidente y rector de Evidentia University, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Gracias Juan de Dios Dávila por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias Almudena Negro. Me voy a la piscina, qué calor. Muchas gracias Isabel Barero por acompañarnos. A vosotros. Gracias también a todos ustedes por haber estado un día más con nosotros, no se vayan lejos, que ahora les dejamos con la película esta noche, El enemigo, que nos narra las peripecias de un agente de la CIA y un genetista que luchan para evitar que un arma biológica y bacteriológica caiga en manos equivocadas. Disfruten de la película, pasen un muy buen fin de semana, que la próxima semana nosotros les volvemos a esperar aquí, en Los Intocables. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!